Hola, como veis en el título, hoy os traigo el libro A ojos de nadie de Paola Butelier. Paola ya la conoceréis mucho y muchas porque es una booktuber que tiene un canal que se llama Pisteando Libros. Es un canal muy conocido que tiene muchos suscriptores y más que va a tener, no me cabe la menor duda. Y según nos cuenta ella, pues empezó esta andadura de escritora hace un par de años. Y en noviembre fue cuando pudo materializar este sueño en la publicación de su propia novela. La autopublicó en Amazon, con lo cual la única forma de comprar el libro a través de Amazon, yo preferí ponerme en contacto con ella y que fuera ella quien me la facilitara con su dedicatoria y su marca página. Y la leí hace ya un mes o así y ya he encontrado el momento de traerosla y poder explicarosla aquí en mi canal. Y nada, así que os espero que os guste y sin más, comenzamos. A ojos de nadie de Paola Butelier. Ahí os lo muestro. Como he dicho antes, como la obra fue autopublicada, ella ha tenido que buscarse la vida para poder hacerlo absolutamente todo. Y bueno, este es el resultado de la cubierta preciosa que, según nos comenta ella, la foto fue hecha por su pareja, que ella es una amiga, que lleva su chubasquero amarillo. En fin, cuando seguimos un poquito a Paola por redes, por su canal, por Instagram y por Twitch y todo esto, pues nos enteramos de muchas cosillas interesantes que ahora os puedo contar yo a vosotros y vosotras. El libro está muy bien. Es gordito, ¿eh? Tiene unas 400 páginas. Y la verdad que es que tardé como unos tres días en leerlo. Muy poquito, en realidad, porque la verdad que es que el libro engancha desde el primer momento. Y como muchos y muchas sabréis, Paola es una gran fan de Agatha Christie. Entonces, pues su novela nos la sitúa en Torquí, que es donde nació Agatha. Hace alguna referencia sobre ella en el libro. Y como no podía ser de otra manera, pues su libro es una novela negra en la que, bueno, pues nos cuenta un caso de asesinato que ocurre en la ciudad que he mencionado antes. Y lo bueno de esta novela, y que ha tenido Paola a la hora de escribirlo, es que no solo nos centramos en la trama de la novela, sino que ella hace una descripción muy buena de los personajes, los cuales nos vuelve atrás en el tiempo, al presente, también para conocerlos más. Entonces te puedes sentir perfectamente identificado con ellos y con ellas, sabiendo perfectamente cómo son. Entonces, la verdad que esto es algo que he valorado mucho, porque incluso había momentos en los que no estaba pendiente de la trama en sí, porque también me interesaba mucho la vida de ellos. Y entonces, pues la verdad que esto también se convierte en una lectura amena y con mucha familiaridad a la hora de conocer y de ver a los personajes que aparecen en el libro. Volver hacia adelante y hacia atrás, pues vas conociendo sus historias familiares, vas conociendo sus pensamientos, vas conociendo sus sentimientos, y vas atando cabos de cositas que van pasando. Los protagonistas, que en este caso son Mera y Harry, pues en cada capítulo, según corresponda, van hablando ellos. Mera es una chica joven que trabaja en un periódico local en Turquí, es muy buena periodista, y Harry es un gran inspector de homicidios. La historia comienza cuando ella está en el periódico y dan el aviso de que ha habido unas pintadas en un convento, un orfanato de la ciudad. En estas pintadas aparece también el cuerpo de una joven asesinada. Lo que tenemos que ver y que averiguar es si esas pintadas tienen algo que ver con el asesinato de esta joven, entre las idas y venidas que hay al pasado y al presente de nuestros personajes, tendremos que ver si se podrá desaliar todo el embrollo que hay en torno a estas pintadas, en torno a este cuerpo, en torno a ella, en torno a Harry, en torno a otros personajes que también salen, que no quiere decir que no sean protagonistas, que también lo son. Lo que pasa es que me he centrado en Mera y en Harry porque son en lo que se dividen los capítulos. Paola en la novela también hace referencia a su Málaga natal, ya que nos sitúa al padre de Mera como un malagueño que se enamora de una británica y por eso viven y pasa lo que pasa en Turquí. Esta novela es autoconclusiva y la verdad es que la novela tiene un giro espectacular, muy chulo, que por primera vez en mi vida la verdad es que lo vi venir y mira que es verdad que a lo largo de la novela vas teniendo a distintos sospechosos y sospechosas en tu cabeza, pero llegó un momento en el que no sé, empecé a indagar y la conclusión yo solita, eso la verdad es que no lo veo para nada algo malo. Me encantó el haber dado yo también con la clave de lo que pasaba, eso por supuesto no me quitó para nada el finalazo que la novela tiene. Como ya os he dicho antes, es una novela que engancha mucho, Paola lo pone fácil, desde el primer capítulo te pone a leer y quiere seguir más, quiere seguir conociendo más, por lo dicho, de la trama para intentar llegar al final de la trama y por saber cómo eran ellos y saber todo sobre su vida. Y la verdad que se lee muy bien cuando empiezas a leerla, pues la verdad que es que pasa un poco como Agatha Christie, la verdad. Y es que Agatha Christie, pues la lees y tienes ganas de seguir leyendo porque quieres llegar al final y averiguarlo todo y no puedes parar de leer. Pues con esta novela de Paola es que pasa exactamente lo mismo, que una vez que empiezas la tienes que terminar, la estás deseando llegar al final y cuando llegas al final, pues te dan ganas de que haya otra novela escrita por ella para seguir leyendo. ¿Alguna vez le he hecho esa pregunta de si iba a seguir escribiendo? Por supuesto, ya lo tiene en mente, seguir escribiendo libros, cosas que celebro, porque la verdad que este, que es su primera novela, está muy bien. En este libro hace algunos guiños también a la homosexualidad, cosa que está muy bien que lo haga. Y con respecto a mí, como no soy una persona que lea muchas novelas románticas ni nada por el estilo, la verdad es que no nos centra tampoco muchas cosas en este romanticismo, ¿vale? Entre personajes y todas estas cosas. Entonces yo eso, la verdad es que lo agradezco, porque yo la romántica que leo del siglo XIX, la contemporánea me cuesta un poquito y me hace despistarme un poco de la lectura y no es el caso de esta novela. Así que por esa parte también, perfecto. Y aparte de estos guiños que he dicho a la homosexualidad y el tema del romanticismo, también hace otra condenación, condena al maltrato. O sea, que toca puntos muy importantes dentro de que una novela negra, dentro de que una novela contemporánea y todo, la verdad que es que le da toquecillos importantes a sus líneas. Recientemente nos ha comunicado también por Instagram que está grabando el audiolibro de A Ojos de Nadie, ella misma con su propia voz en Storytel. Yo, sinceramente, no soy una persona de audiolibros, porque no me gusta, yo necesito tocar papel. Pero si es una buena noticia para aquellas que os gusten, pues saber que vais a tener A Ojos de Nadie cuando ya tenéis que estar pendiente de las redes de Paula, porque ya comunicará cuando está disponible, pero bueno, que sepáis que está empezando a grabarlo. Antes no os he mostrado, lo tengo aquí, es el marca páginas que venía con el libro. Está muy bien. Mucho más que deciros. Si es verdad lo que ya está, que si... Tengo mucho más que deciros, que si os gusta la novela negra y queréis devorar un libro un poco a día y que os enganche la trama y que... Pues la verdad que es que os lo recomiendo, os lo recomiendo mucho. Que no sé si ahora mismo todavía ya sigue teniendo ejemplares que os pueda firmar y mandarigas, es cuestión de que estéis pendientes de sus redes y que lo veáis por si queréis que comprárselo a ella misma como he hecho yo. Y nada más, que siga escribiendo novelas como esta, que estoy muy contenta de haberte lo comprado y haberlo leído y haberlo disfrutado. Y ya está. Y a vosotros y a vosotras que deciros, pues que si lo habéis leído, pues que me comentéis cosillas por aquí abajo. Y nada, que si es la primera vez que me veis, porque si os gustan mis vídeos, que os suscribáis. Los que ya estáis, pues que le deis a la campanita para que os avise cuando suba un nuevo vídeo. Y poco más, que nos vemos pronto en Cantidad de Letras. Soy Cande. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!